¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxium, se ven bienvenidos a un nuevo vídeo. Quiero comentar varias novedades, creo que el vídeo se va a llamar batería de novedades del CK3 o algo así, porque hay bastantes cosas que comentar. En primer lugar se han cargado, es que no sé exactamente cómo se llamaba, creo que se llamaba Royal Edition. Recordad que en CK3 ha habido como 3 Season Pass, 3 packs de DLCs con descuento a lo largo de los años. El primero de todos que fue la Royal Edition, luego el capítulo 2 y ahora el capítulo 3. El tema es que creo que el capítulo 2 ya no estaba disponible, básicamente se lo han cargado, ya han introducido esta Starter Edition, que ahora voy a dar mi opinión, y creo que ahora solo está disponible la Starter Edition y el capítulo 3, que el capítulo 3 pues trae el Legends of the Dead, el pack este cosmético de los franceses, el Wrath to Power, que habrá que ver qué tal, y el Wandering Nobles, que bueno, estos dos pues todavía no han salido, así que en algún momento no vamos a hablar de ello, da un poco igual. El tema es eso, que se ha encargado la Royal Edition y ahora existe esta Starter Edition, que si no me equivoco, la Royal Edition incluía Fate of Iberia, el DLC de la Princesa Ibérica, el DLC de Escandinavia, el de Northern Lords y el Royal Court, ¿vale? Con un descuento. Creo que era un precio de 70€ si no recuerdo mal. Ya tenemos esta Starter Edition, que te viene el CK3, el DLC Tours and Tournaments, bueno, yo creo que es el mejor DLC de Cruiser Kings 3, sin ningún tipo de discusión, ¿vale? Friends and Foes pack de eventos, para mí, DLC bastante regulero, ¿vale? Como DLC de eventos me parece muchísimo, muchísimo mejor el último que hicieron, el de Wards and Wardens, principalmente porque tiene novedades mecánicas y los eventos molan muchísimo más. Bueno, también tiene novedades mecánicas el de Friends and Foes, pero bueno, quiero decir que me resulta bastante más divertido el tema de los cautivos que el tema de hacer amigos y enemigos, pero bueno, igual esto ya es cosa mía. Y luego creo que ya son como 3 packs cosméticos, ¿vale? En resumen, chicos, me parece que es mejor esto que la Royal Edition, para mí podría ser mejor, ¿vale? Todavía, quiero decir, podría ser Tours and Tournaments, Wards and Wardens y haber metido quizá algún pack de... Es que estos 3 cosméticos como que un poco ñe, ¿no? También. Es que esto como que hace un pelín el pack, bajo mi punto de vista. Quiero decir, si este ya es el Wards and Wardens, os diría que esto es la absoluta gaña. Y bueno, luego los cosméticos, pues bueno, supongo que te los tienen que meter en algún sitio, ¿no? Los tienen que vender en algún sitio. El tema es que he estado mirando y el Royal Court, tanto el Royal Court como el resto de DLCs, chicos, ya no están en ningún pack de oferta. Entonces, ya ahí sí que sí o sí lo recomendaría pillar de oferta, ¿vale? O sea, quizá Fit of Iberia, Northern Lords y Legacy of Persia, si os molan mucho las regiones, sí que puede estar bien pillarlos. A precio completo, si os gustan mucho las regiones, pero para mí, los DLCs que hoy por hoy merece la pena, bajo mi punto de vista humilde y tal, pagar el precio completo, son, sin duda alguna, el Turs and Tournament, es el mejor DLC que tiene el CK3. Y bajo mi punto de vista, el Wards and Wardens, ¿vale? Aparte el Wards and Wardens son 5€, tío, o sea, decir que no se pueden pagar 5€ por el Wards and Wardens, pues en fin, ¿no? Pero bueno, esto quería comentar por un lado, hay varias novedades del CK3. En segundo lugar, lo que quiero enseñaros es que han parcheado el juego con varias novedades para las leyendas, ¿no? Porque fui bastante crítico con el DLC de Legends of the Dead, entonces quiero mencionar, pues eso, que lo han mejorado, bajo mi punto de vista, aún le queda bastante mejor. Es que para mí, incluso tiene que ser como bastante repensado, por así decirlo, el tema de las leyendas. Pero bueno, han introducido un par de novedades que quiero mencionaros. La primera de ellas es que ahora las leyendas, en función de la pasta que te has dejado en ellas y el rango, es decir, si son normales, heroicas o míticas, creo que sean muy buenos. Llevo bastante tiempo sin jugar al CK3, me dice, perdón, llevo una viciada al Victoria 3 que no te he sentido, chicos. Pero bueno, básicamente que en función del grado de la leyenda, es que ahora tampoco podemos ver ninguna, ¿no? Tendría que haberme metido en Inglaterra, por echar un vistazo. Pero bueno, veis que hay tres grados, ¿no? Afamada, el intermedio, no me acuerdo, y la mítica, ¿no? Pues en función de la pasta que nos hayamos dejado, pues van a durar más tiempo. Creo que son 30, 50 y 100 años, algo así. Quizá eso está mejor, porque al fin y al cabo tú con las leyendas acabas consiendo bonus permanentes en forma de edificios. Y de eventos bestias, como el de la gran conversión, etcétera, que aún no sé muy bien cómo funcionan. Igual en mi partida estaban bugueadillos y tal. Pero bueno, desde luego es una mejora respecto a lo que había antes. Eso pienso que es así. Para mí el DLC sigue teniendo otros problemas que me quitan bastantes ganas de jugar. Incluso me dan ganas de desactivarlo. Sobre todo eventos repetitivos que te saltan una y otra vez. En algunos casos que te rompen la partida. Porque hay eventos que te pueden saltar por cada condado que tienes infectado. Incluso aunque sean de tus vasallos. Eso significa que, literalmente, tienes un spam brutal de eventos cuanto más grande es tu reino. Y más infectado estado. Y llega a ser más problemático incluso cuando te dan opciones de un porcentaje de pillar enfermedades. Entonces, bueno. Que básicamente bajo mi punto de vista le siguen faltando bastantes correcciones a este DLC. Ojalá las veamos. Pero bueno, otra novedad que me ha gustado bastante. Es que he introducido una biblioteca de leyendas. La lástima es que no tengo ninguna partida avanzada. Porque, como digo, tengo bastantes pocas ganas de jugar este juego. Pero hay una biblioteca de leyendas. En la que se recopilan todas las leyendas. Fijaros. Contiene todas las leyendas completadas que se hayan difundido en tu dominio. Aunque no las hayas creado tú, ¿vale? Porque ya han sido impulsadas activamente. Puedes añadir directamente leyendas completadas si viajas por la zona de difusión de leyendas. Esto me parece muy chulo. Es decir que, por ejemplo, digamos que hay una leyenda en Constantinopla. Entonces, tú puedes viajar a Constantinopla y como que tu personaje recoge la leyenda y la guarda en su biblioteca. No significa que obtengas los bonus de la leyenda. Sino que eso, como que tu personaje simplemente ha recopilado la historia y la apunta por aquí, ¿no? Entonces, bueno. Es otra cosilla que quería mencionar. Que este cambio me ha molado mucho. Esto lo han introducido con Hotfix, como digo. Y para mí, por un lado, dos elementos que yo creo que solucionarían mucho este DLC son los siguientes. En primer lugar, que si las enfermedades saltan en territorio que no te pertenezca directamente. Y sé que esto puede facilitar mucho las fases tempranas de la partida. Pero es que si no, el juego es absolutamente infumable. Para mí solo deberían salirte eventos de enfermedades si suceden en territorio que tú tengas controlado directamente. En este caso, Oxford, Salisbury, Reading, London, etc. Y sé que esto puede facilitar mucho el early game, chicos. Pero es que, literalmente, es que me da igual. Es que si no es que son... Es que es injugable las fases finales de la partida. O ni siquiera las fases finales. Cuanto ya es unos 150 años, es que ya el spam es una absoluta barbaridad. Y luego, en segundo lugar, tío. Que introduzcan más leyendas. Es que para mí, que no tiene tanta historia, ¿no? O sea... Yo qué sé, tío. Venirte aquí... Que tengas aquí más cosas, ¿no? Herencia romana, los herederos de Carlos Magno. Es como que hay muy poquita chicha, ¿no? ¿Veis? Herencia una. En plan, que hay alguna por ahí y tal, tío. Pero yo qué sé. Especialmente, bajo mi punto de vista, en los DLCs regionales, chicos. En plan, el DLC de Persia, el DLC de Iberia y el DLC de Escandinavia. Por Dios, que tengan más leyendas, ¿no? Eso aumenta un poco el valor de los DLCs también. Bajo mi punto de vista. Pero bueno, lo último que quiero mencionar... Esto es algo que trajeron bastante de sorpresa el otro día. Y es que han anunciado un parche para mayo. Bastante sorprendente. Me ha pillado un poco. Pero bueno, que es súper bienvenido. O sea, todas las cosas son bienvenidas. Es un parche, chicos, que consiste en... En que básicamente hay cinco personajes. Los personajes del inicio del arroyo... ¿Cómo se llama en español? En inglés es Rags to Riches. En español es... Del arroyo al trono. Estos cinco personajes van a recibir contenido exclusivo para ellos. Esto, si no me equivoco, es un parche gratuito que va a llegar el mes que viene. ¿Vale? Y básicamente, por lo que han dado a entender, cada personaje se va a especializar en un estilo de vida. Vale, ahora lo podemos... Ahora os he enseñado la web. Pero cada uno de estos personajes se especializa en un estilo de vida. Pues... Marcialidad, aprendizaje, economía, etc. ¿No? Uno por cada una de las cinco categorías que hay. Y van a recibir contenido exclusivo a nivel de eventos, a nivel de darte algunos objetivos, etc. Sin hacerte una experiencia muy guiada. Y esto está pensado para los nuevos jugadores. ¿Vale? Es algo que, obviamente, pues podremos disfrutar cualquiera de nosotros. Pero esto está pensado para que un nuevo jugador entre al juego. Le salten estos cinco personajes. Y tenga una experiencia como con más contenido para introducirle al juego. ¿Vale? Y enseñarle distintos estilos de juego que puede haber en Crusader Kings 3. Pues más felicistas, conspiranoico, económico, etc. Y realmente hay muy poca más información. ¿Vale? O sea, no os puedo comentar como mucho más. Porque hasta que no haya un diario de desarrollo en sí. Está esta web, fijaros. Que además es que este contenido lo han llamado Leyendas de Crusader Kings 3. Lo cual me ha llamado bastante la atención. Porque, bueno, ha habido, ha cenado un DLC que se llama Leyendas de los Muertos, ¿no? Pues esta actualización se va a llamar Leyendas de Crusader Kings 3. Cinco gobernantes, cinco historias, vive sus leyendas o forja la tuya propia. Hay un tráiler, creo que no merece mucho la pena verlo. O sea, está por ahí, pero sin más. Y como digo, pues aquí tenéis al Rey Mezquino Murchad. El duque de Munster se especializa en la diplomacia. Roberto Jautevil, los piscardos, ¿no? Pues Marcial. La duquesa Matilde en aprendizaje. El duque Bradislav de Bohemia en administración. Yo creo que es de los... De las partidas de más ricachón que te puedes hacer. Aparte, recordad que esto empieza en 1066, que es una fecha en la que obviamente hay mucha más economía. Y el Emir ya hay en la península ibérica, centrado en el camino de intriga. Y por supuesto te dan la opción de hacer tu propio gobernante con el diseñador de personajes. Pero bueno, que no han creado cómo concretar más. Intenté preguntar cómo en los foros en qué consistía esto exactamente. Y me dijeron eso. Que va a haber nuevos eventos y cosas parecidas. Es que es para esos personajes que no va a estar guiado. Y que la fuerza de Cruiser Kings 3 siempre ha sido la posibilidad de definir tu propio camino a través de la historia. Que es algo que queremos animar a los nuevos jugadores a hacer. Entonces, lo que digo. Probablemente a muchos de vosotros esto os puede dar más igual. Porque como digo, está pensado para nuevos jugadores. Pero bueno, si son partidas un poquito más divertidas y tal, pues quizás sea guay jugarlas. De cara a ver ese nuevo contenido. Y que si tenéis a alguien pensando... Pues eso. Me gustaría introducirme a Cruiser Kings 3. O me llama la atención el juego. Quizá con este parche se le salimos un poco más. Dentro de que bajo mi punto de vista. Obviamente de gamer experimentado, como lo queréis decir. Cruiser Kings 3 me parece de los juegos más sencillos de acceder a The Paradox. Al menos hoy por hoy. Aunque sin duda, pues con el paso del tiempo ha ido ganando en complejidad. Pues como todos los juegos de Paradox. Pero bueno, fijaros aquí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está la mina, tío? Hay una mega mina por aquí. Creo que es aquí. Este edificio es una barbaridad. Pero bueno... Veremos qué tal. Como digo, hay poca... Sabemos poco al respecto. O sea, poca cosa concreta. No creo que tenga mucha más historia que lo que digo. O sea, que te den como una introducción más argumental de este personaje. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuáles pueden ser un poco tus objetivos en la partida? Guiarte un poquito más. Y que te enteres un poco más de lo que está pasando en el juego. Es como una especie de tutorial muy cuidado. Tenemos que imaginar algo así. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.